Bajo las cámaras del compa Dani y del compa Jaciel Me cansé de andar derecho y en la chueco me fue bien ¡Jálese plebes! Me cansé de andar derecho y en la chueco me fue bien Y antes más no sé muy bien Y aquí no todo es placer Pero mi zancudas es el viejo que me ayuda En las buenas y en las malas el viejo nunca falla No fui bueno pa' la escuela Pero sí para las cuentas No hay título de maestro Pero sí de muy buen puesto La ramita verde me deja dinero Pero el humito apestoso que queman los morenos Se me mira fresh Así me han de ver Su mando ha seguido Hay por el freeway Una plebe a un lado Güera pelo largo Soy enamorado Ni pa' qué negarlo Los rayos siempre en frecuencia Con la camisa bien puesta El sombrero siempre puesto La bandera reluciendo Hay línea directa desde arriba como flecha Todos mis respetos para la empresa No soy alto ni bajito Pero cabrón sí lo digo Soy gente con la gente Pero no con el corriente Rifles recortados Pa' los que han hablado Hay varios respaldos pa' que quede claro Se me mira fresh Así me han de ver Su mando ha seguido Hay por el freeway Una plebe a un lado Güera pelo largo Soy enamorado Ni pa' qué negarlo No soy enamorado 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 Gracias.